Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina. Mi nombre es Aldo Alexander González, vivo en el barrio Valladolid Sur, soy un niño trabajador. Estoy dominical, llevo primer año, trabajo en construcción, le ayudo, por ejemplo cuando no trabajo le ayudo a mi familia, a mi abuelo y a mi tía, le llevo a las niñas al colegio, la traigo, le ayudo a mi abuela, que ella echa tortillas, entonces a veces le voy a buscar leña para que no compre. Ese es mi apoyo que yo le doy a la familia. Mi nombre es Kevin Marlene Reyes Ramírez, tengo 13 años, estoy en el colegio Vía Libertad, estoy en sexto grado, yo me levanto a las 5 de la mañana, desayuno, hago mis tareas, tengo tiempo, arreglo un poco la casa, después cuando mi mamá empieza a palmear yo le ayudo, después de que terminamos de palmear, ya sea a las 11, me baño, me alisto para ir al colegio, que son desde las 1 hasta las 5 y media. Los viernes yo le ayudo a mamá a hacer los macatamales, ya sea picar las cosas, o ir al molino a moler la masa para el macatamal. A mi me pusieron en la mañana y a mi hermana en la tarde, por lo que yo, mamá vende crema y como ella se está calentando para estar haciendo las tortillas, tengo que ayudarle también a desbuchar la crema. He trabajado desde los 9 años, por ejemplo vendía lotería, trabajé en chatarreras, antes en el barrio vecino no tenían agua, entonces trabajaba vendiéndole agua al otro barrio en barriles, valía 12 córdoba el barril, 4 eran para nosotros y 8 para el dueño del carretón de caballo. Tenía como 8 o 9 años y con costo no aguantaba un balde de agua, tenía que vaciar un barril y era muy pesado para mí. También trabajé en reciclaje de papel, por ejemplo también es trabajo pesado, tienes que levantar pacas de 3 toneladas y entre 5, entonces es muy pesado. Estudio dominical, cuando salgo al colegio directo a la casa a hacer las tareas para no estar complicado después. Trabajo diario, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, Hora extra, de 6 a 10 de la noche. Mi trabajo de ayudante del bañil consiste en hacer mezcla, llevar piedra a cantera, armar vías sísmicas, columnas, hacer llenas. Por ejemplo, el trabajo más pesado, el ayudante del bañil es hacer mezcla. De 10 carretilladas de arena, 5 de piedrín y 3 de cemento. La carrera es como una cuadra porque es de 3 pisos y estoy en el último piso y es difícil, es duro. Flotan en el aire millones de partículas genéticas que van de... Si tengo tiempo libre, juego aquí con los jalón de la cuadra. Jugamos la puerta, el pez congelado, el escondite, el anda. Yo juego como a las 7 de la noche. Y termino de jugar a las 9, pues de ahí me duermo. Dame 3 tortillas. Gracias. A mi me gustaría ser abogada, por lo que me gusta defender a los pobres y a los inocentes. Unos padres que son muy exigentes, que muchos los maltratan a los niños. Si yo pudiera cambiar algo, cambiaría el maltrato hacia los niños, ya sea físico o psicológico. Por ejemplo, el físico es que a un niño le peguen y lo maltraten. Es decir, el del psicológico, que le digan que es un ignorante, un estúpido, que le griten, y todo eso, que le digan que no sirve para nada. Todo eso se lo va imaginando él y no podrá hacer nada, el niño no podrá alcanzar su meta. Por eso, porque dice, yo no sirvo para nada, como dice mi papá, su mamá. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Miles de astronautas viajan por el espacio. Quieren ver si un árbol crece en otro lugar. Mientras un salame con cara de aceituna Quiere poner un hotel en la luna para irlo a visitar ¿Qué más querés? Si ya sabes que la tierra no está dormida Y esto se está poniendo raro Deja de mirar para arriba Y empeza a mirar al costado Que el esqueleto no se quede quieto esta vez Y si se anime a bailar Es natural dejarse tomar por el cuerpo Que la danza es alabanza Nada malo puede pasar Yo cuando me integré al centro comunitario Fue con la ayuda de doña Marisol Peralta Que ella venía a comprar aquí Tortillas de la casa Entonces ella me miraba Que yo le ayudaba a mi mamá Entonces ella me dijo Que si yo quería asistir a ese centro Y yo le dije que sí Hablamos con mis padres Y dijeron que sí, que estaba bien Y dijeron que sí Yo soy sabatino en el centro de Capri Clases de audiovisual Y me gustaría tener un trabajo de eso Porque es fácil, no es muy pesado Como la construcción, como reciclaje Me gustaría tener un buen trabajo así De audiovisual Es una ayuda, una beca que me está dando Capri Audiovisual Y me gustaría tener un trabajo de eso Yo me vine acercando al centro comunitario A través de un grupo de interés Era líder de un grupo de interés de fútbol También me fui acercando a través de charlas Aprevención del VIH Fui líder en la red de adolescentes y jóvenes Y iba a talleres que después tenía que impartirlo Aquí en el barrio A mí aquí en el centro me han dado talleres Sobre maltrato físico Y a niños trabajadores Y también eso me ha ayudado bastante Porque, por ejemplo, ya sé que Nosotros tenemos derecho a estudiar No trabajo a temprana edad También derecho a la salud Que es un derecho muy importante Para nosotros los jóvenes y los niños Cuando yo sea padre En una edad ya avanzada Por ejemplo, ya sé Porque me han dado talleres De no darle maltrato físico y psicológico A los niños Por ejemplo, he ido aprendiendo ya cosas Que me han servido algo para cuando sea futuro padre En mi vida tengo dos grandes sueños Uno de ellos es la música Me encanta la música Me gustaría ser cantante O si no, ser profesor de audiovisual Me encanta la cámara y todo eso Y siento que si me pongo las pilas Voy a lograr mi sueño Que he aprendido muchas cosas en video Y cómo usar cámara y todo Por ejemplo, ya Yo voy a tener más conocimiento Pero cuando quiera ganar una carrera Me encantaría hacer videos Sobre la trata de personas, niños Porque es algo que se está viendo bastante En la familia Ahorita pues Las padres maltratan a sus hijos Los dan un trabajo infantil A temprana edad Por eso la juventud está corrompida ahorita Me gustaría presentarles videos así De historia Para que miren que hay niños Por ejemplo, se van de la casa Por problemas así Pero agarran la calle Y no tienen nada que hacer Andan ahí corriendo un gran riesgo Me encantaría hacer videos de niños trabajadores Así que miren que pueden salir adelante Que no agarren los malos pasos Yo en el centro comunitario estoy participando En el grupo de teatro A mí me gusta el teatro Por lo que me gusta actuar Aunque al principio no Porque me da pena Pero ahora casi ya no tengo pena Porque el profesor me ha aconsejado De que no hay que tener pena Que la pena se deja para otra cosa Me ha ayudado a no tener pena Nada y me ha ayudado también A aprender sobre los derechos Derecho a la salud Derecho a la vida A la familia A un nombre A un apellido ¿Qué estás hablando? ¿Quieres estudiar? Estudiar es pérdida de tiempo A mí me ha parecido bien Porque ahí habla sobre el maltrato Infatil Y sobre que los niños quieren tener Derecho a estudiar Y derecho a jugar Pero la madre no quiere Entonces De eso se trata la obra Es de una mamá bien enojada Y bien furiosa Y nos hace trabajar Mi papel es la hija de esa señora Y decir Yo quiero estudiar Y después que no manda a trabajar Y yo soy la que después Estoy barriendo Lavando los tramos Sí, yo creo que los niños Que vayan a ver esta obra Pueden agarrar un poco De ese ejemplo ¡Gracias! 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 Tengo un gran interés con la música Porque me gusta Tengo un don He escrito tres canciones Pero no me da el ánimo Pues así Pues todavía Porque no sé mucho Pero tres canciones que he escribido Y se las he enseñado a los compositores Y dicen que está muy bien Pero con mi economía No puedo porque vale 80 dólares Cada compito y todo Y no me da Los tres temas que tengo Trata de una niña Que se le fue la mamá Que va embarazada Y todo eso Lo que está pasando ahorita En la juventud pueblo actual Si en una situación Están pasando eso Y no les hacen Hacer valer sus derechos Que hablen con la persona más cercana La que tenga más confianza Sobre eso Para que los ayude Un mensaje para todos los niños Que son menores que mí Que no hagan malos pasos Que busquen un centro De ayuda Para que aprendan sobre más Prevenir embarazos Enfermedades Y todo eso Yo pienso que todos los niños Pueden tener garantizado Todos esos derechos Se está abriendo la tierra Nacen niños voladores De todos los colores Que no les gusta la guerra Hacen el amor en paz Y con la paz Hacen amor Dejemos que Todo el mundo los vea No hay poder No hay poder No hay poder ni religión Que los detenga Se están derribando los muros Creo que esta vez Va a perder la rigidez Y todo aquel Que se crea tan duro Hay una fuerza en expansión Que le habla al corazón Revolución 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 Y tu ciudad se llenará de humo Revolución Es la manera de volvernos uno Y tu ciudad se llenará de humo Y tu ciudad se llenará de humo